Hola, ¿cómo están Mimao? Es un gustazo verte Mucho color el día de hoy Igualmente Muy colorido Mimao, gustazo verte Acompañando a tu familia Darte un espacio obviamente para venir a disfrutar del teatro Sí, la verdad es un show que hemos visto ya hace muchos años Que no se acuerda ya ni Emi Y Frida no lo ha visto Entonces la verdad, a divertirnos un rato Estar aquí con ellos, compartiendo en familia Este, y pues Felices Finalmente, ¿cómo va la, pues Reponiéndose esta parte de Empresario, mi querido Mimao Con tu agencia? Todo bien, ahí vamos, pues trabajando, empezando Este, la pandemia nos movió mucho Pero bueno, siguiendo moviéndome Haciendo ahí la parte del RP Haciendo la parte de management, ahí vamos Ahí vamos, echándole con el dedo en el renglón todavía así Tercos, tercos Oye, sobre todo porque hoy en día cuesta un poco de trabajo Mimao, retomar Estas actividades después de venir De una pandemia que, pues nos perjudicó a todos Sí, claro, o sea, a final de cuentas Y aparte, pues tiene que ver con un gremio Nosotros, uno de los gremios más afectados Ahorita estamos así como que nos ponemos Nos quitamos el tapabocas todavía, ¿no? Y la gente, yo que estoy haciendo teatro Que estoy con dos más dos Veo que la gente ya empieza a salir más Ya quiere salir más Pero todavía Todavía ahí vamos Ahí vamos Este, hay que Hay que venir, hay que apoyar Y hay que salir ya Creo que Conocemos las medidas de seguridad Conocemos lo que tenemos que hacer Y pues hay que Hay que apostarle también, ¿no? ¿Cuanto la actuación que viene, Mau? ¿Qué hay? ¿Qué se está preparando? Pues mira, viene En Telemundo Hice una serie que ya se estrenó Yo creo que a mediados de año O sea, bueno Ya estamos a mediados Prácticamente, no sé si sea En agosto, septiembre Se va a estrenar ahí en Estados Unidos La serie Ahorita estamos viendo un proyecto Para junio, julio Si Dios quiere Pero bueno Hasta que nos avisten La de Telemundo La mujer de mi vida Angélica Zelaya Va Iván Sánchez Y tu servidor En cuestión de salud Yo te veo muy bien Pero todo en orden Todo en orden Por hoy estamos bien Estamos sanos Estamos felices Y estamos bien Gracias a Dios por hoy Oye, en este sentido Por ahorita platicábamos Que de repente Hoy en día Los Bueno, hoy en día Yo creo que siempre El aspecto físico Incluye mucho Para ciertos personajes A veces por ser De tez morena Sufren discriminación Pero también por ser Jueros Y a lo mejor De ojos claros También pueden llegar A sufrir discriminación ¿Te ha tocado Mauna En algún momento De tu carrera? Pues no Gracias a Dios No, yo creo que me ha tocado Hacer los papeles Que me han tocado Pues porque O tienes el físico O porque te llaman Por el talento O por la razón Que haya sido Me ha tocado O no me ha tocado Que me hayan dicho No porque Uno en Bon Inclusive ahorita En 2 más 2 Por ejemplo Estoy haciendo el papel De Adal Que es un personaje Más complicado Donde me implica Un reto actoral Por muchas razones Y sin embargo Sergio me dio la oportunidad Ahí estamos Y ahí estamos funcionando Y ahí por el momento Ahí estamos Entonces Más bien me gustan Los retos Y yo he sido De los que me he puesto Pupilentes Me he pintado el pelo O sea Lo que se tenga que hacer Por un papel Cuando se puede Y te dejan Vamos Hasta subir de persona También A ver más Tengo una entrevista Muy chistosa Cuando tenía una taquería Me tomaron una foto En una revista Y dijeron Mira que gordo está Mauricio Y me ha subido de peso Para una película Que estaba haciendo Entonces Porque como que Nos estamos muy acostumbrados Que aquí en México Subamos y bajemos de peso Para unos personajes Y yo para tratar De salir un poco De la imagen De la televisión Pues me metí en ese rollo Y bueno Ahí estamos Y toca Y me ha subido He bajado Lo que te requiere El personaje Eso es lo que a mí Me apasiona De mi chamba Perfecto Así se lo Gracias Mau Y solamente Ahí estaremos Muchas gracias Gracias Mau Gracias Mau ¿Quieres que te encargue mamá?